Música Hacer todo esto es fácil y yo les digo sí, pero no voy a negar que necesitamos condiciones O que vamos a encontrarnos ciertas circunstancias Eso me lleva al tercer y último punto que son los desafíos ¿Desafíos en qué sentido? Por una parte, limitaciones, dificultades, obstáculos Y por otra, ciertos requerimientos o condiciones que necesitamos para los procesos educativos Entonces, en estos desafíos, en primer lugar, tenemos que entender realmente Y como les decía, no solo desde el pensamiento, sino integrar la conformación Todas estas ideas que les he contado Otro de los grandes desafíos es el personal docente Necesitamos que nuestro personal académico realmente comprenda este modelo Que tenga actualización, que esté al día, en su materia, en su disciplina Pero también en cuanto a herramientas tecnológicas Y otro asunto importante Nos vamos a topar, y nos hemos topado en la experiencia que yo analicé Con la resistencia Resistencia en qué sentido En que, como esto es nuevo Y como implica cambiar las formas tradicionales Entonces, nos da miedo Nos genera inseguridad Temores Y también puede haber cierta apatía o inercia A querer seguir haciendo las cosas como las hemos hecho tradicionalmente De la mano con esto Muy parecido La población estudiantil También, en cuanto a su actitud La resistencia, el rechazo que pueden tener Si lo pensamos Hemos pasado 11 años bajo un mismo modelo Toda la escuela y todo el colegio Por otro lado, tenemos el reto también De la asistencia Sabemos que a veces falta mucho a las clases ¿Verdad? A los procesos Y por otro lado El acceso que tengan a los recursos A recursos que necesitamos Para las actividades educativas que vamos a proponer El cuarto reto Es el tiempo La ecoformación requiere un periodo de adaptación Una curva de aprendizaje Pero también necesitamos tiempo para planear las cosas Es como un espectáculo Cuando vamos a ver una presentación de danza O una obra de teatro O un concierto Pasamos de minutos a horas Pero cuántos meses de preparación requirió ese espectáculo O este video Que ustedes van a ver menos de 15 minutos Pero cuántas horas de tiempo hubo detrás para preparar todo Finalmente, dentro del tiempo Tenemos todo lo vinculado a las carreras Y los cursos Los cursos tienen créditos Que representan horas Tenemos ciclos de activos Cuatrimestres, semestres Y tenemos las carreras que duran entre 4 y 5 años Tenemos que manejarnos dentro de esos márgenes del tiempo Y el último grupo de obstáculos o de retos Son los recursos Espacio físico La infraestructura Y de nuevo, recuerden salirse del área de la universidad El equipo Parlantes Proyectores Pizarras Pantallas Todo lo que necesitemos Las bibliotecas Esas fuentes De donde vamos a sacar la información Tanto docentes Como estudiantes El campus virtual Las plataformas De la universidad El presupuesto El financiamiento Y aquí Tiene que ver también, por ejemplo Con el tamaño De los grupos Grupos De más de 30 personas No son tan recomendables Y por último Lo curricular De nuevo Todos los lineamientos que tenemos En cuanto a los planes de estudio Las políticas educativas Que hay Incluso La reglamentación nacional Es con lo que tenemos que jugar Pero entonces Frente a todos estos desafíos ¿Cómo hacemos? Yo les puedo dar Tres grandes recomendaciones En primer lugar Para trabajar Con La interiorización De todo este modelo Y Contra las resistencias Que podamos enfrentar De docentes Y estudiantes Tenemos que desarrollar Una sensibilización Bien importante A través Por ejemplo De una campaña De divulgación Pero que esté Muy bien construida Muy bien elaborada Con mensajes Claros Que logren traducir Todas las ideas Que pueden ser un poco Abstractas Usemos entonces Imágenes Metáforas Videos cortos El lenguaje Es muy importante Por otro lado Por supuesto Que tenemos que desarrollar Procesos de formación Y acompañamiento Para docentes La Universidad Castro Carazo Ha desarrollado Un programa De especialización En docencia universitaria Y se lo ha ofrecido De gratis A su cuerpo Académico Entonces Es realmente Un esfuerzo Maravilloso Que tienen que Continuar haciendo Y complementarlo Con apoyo Entre pares Trabajar en grupos De docentes Que se acompañen En este proceso Con ejemplos Que cada quien Está utilizando En sus cursos Y finalmente Ajustes En los recursos En los que les mencioné Tenemos que revisar Y adaptar Todo lo que sea necesario Actualizar Lo que podamos La ecoformación Es un estilo de vida Que implica Un cambio En nuestros hábitos Y esa transformación Es lenta Y paulatina Yo con esta investigación He tratado De darles Una cajita De herramientas Para docentes Y para universidades Para quienes Quieran Iniciarse En este camino Como quienes Quieren afianzarse Recordemos Que la misión De las universidades Es formar Personas Y estoy diciendo Personas No solo profesionales Sino Personas Realmente Integrales La misión Es también Contribuir Con la sociedad Con el entorno Sin descuidar Y sin dañar más El medio ambiente Sino Que tratar de Generar La restauración Ecológica Eso necesita Responsabilidad Y compromiso Compromiso Conmigo Con Las demás Personas Y con el planeta Recordemos Este triángulo De la vida Volvemos Al principio Porque la Conformación No solo hay que Entenderlo Sobre todo Tenemos Que vivirlo Gracias Audio Review CC por Antarctica Films Argentina